Y lo que podemos hacer por la salud y el bienestar de las personas. Mis conflictos de intereses son los siguientes y es que no solo recibo derechos por mi primer libro y no por mi segundo libro. Quiero hablar en parte sobre la columna lumbar y la cadera porque todavía veo pacientes, sigo ejerciendo. Y una de las cosas interesantes es decir, cuando alguien tiene dolor en la zona de la cadera, si procede de la espalda de la cadera de ambas cosas y cómo interactúan ambas zonas. La imagen de la derecha es una mujer con dolor lumbar y si observamos su postura, claramente es lógico que tenga un dolor lumbar por la posición de extensión grave. Ella había sido gimnasta y no desarrolló sus músculos apropiadamente. Aquí tenemos un pequeño diagrama y sé que todos ustedes lo reconocerían en sus propias consultas. Hay una serie de razones por las que sentir dolor en las regiones que muestro. Procede de la espalda, procede de la propia cadera, de una combinación de ambas. Aquí vemos ejemplos de los que vamos a hablar, factores musculares de la cadera y también factores articulares que afectan el movimiento de la espalda. Aquí a la izquierda vemos a una mujer con dolor en la región lumbar y si vemos cómo camina, particularmente desde espaldas, vemos que tiene una rotación lumbopélvica excesiva. Este tipo de marcha da dolor lumbar porque lesiona el disco cuando se rota demasiado en la zona lumbopélvica. La mujer de abajo también llegó en silla de ruedas por su dolor de espalda, pero estoy segura de que cualquier fisio que la viera andar comprendería que son sus caderas que no se mueven bien y que de hecho tiene una degeneración, una artrosis degenerativa de la cadera. A la joven que ya he mencionado y que tiene una extensión severa y a la derecha, además a la derecha, tenemos a un joven sentado en flexión lumbar porque sus músculos de la espalda están demasiado estirados y no se puede sentar derecho. ¿Cómo contribuye la cadera a todo ello? Con factores musculares. Si los extensores de la cadera son un poco demasiado rígidos, demasiado cortos, ello contribuye a la flexión lumbar. Si los flexores de la cadera no se alargan lo suficiente, entonces hay extensión lumbar. Y si los rotadores de la cadera, por ejemplo la banda iliotibial de la fascia lata, pues se extiende demasiado, puede haber problemas de la rotación lumbar, como la mujer que le he mostrado con una rotación lumbopélvica excesiva. Y luego hay factores estructurales, como ante o retroversión femoral, lo cual produce rotación lumbar, y las variaciones estructurales que se identifican en la cadera, atrapamiento de CAM o de pincer, problemas, por tanto, de atrapamiento. Estos problemas en particular de la cadera contribuyen a la flexión lumbar. Y, como la otra mujer que les he mostrado, ilustra una enfermedad degenerativa en la articulación de la cadera, puede causar extensión y rotación lumbares. Es decir, un movimiento restringido en una dirección en particular se produce en la cadera y entonces la espalda compensa. Uno de los factores principales, y esto es un conocimiento que me gustaría compartir con ustedes, es que hay un factor llamado la rigidez relativa o alteraciones de la cadera. Y la rigidez relativa de la cadera, pues contribuye a que la espalda se mueva en una dirección determinada. Y la prueba que realizamos para síndromes lumbares incluye la evaluación de los movimientos de la propia cadera y cómo la cadera afecta la columna lumbar. Y este examen se utiliza para determinar el síndrome lumbar. Y quiero destacar que los fisioterapeutas tienen que describir síndromes que serán el diagnóstico de las patologías que tratamos. Y en este sistema en particular, el síndrome recibe el nombre de la dirección del movimiento que causa el dolor. Y como ya he dicho, los factores que contribuyen a ello son movimientos alterados de la cadera, así como una desviación en el movimiento de la propia espalda cuando hay mal control de la espalda o del tronco. Para mostrarles una interesante relación entre estos síndromes del sistema de movimiento, hablaremos del sistema de movimiento y las alteraciones o trastornos patoanatómicos, normalmente están relacionados con problemas de flexión de la espalda y se producen en personas jóvenes, que son altas y porque son flexibles, suele asociarse con un dolor muy agudo. Si hay una espondilosis o un problema de estenosis, por lo general se relaciona con extensión lumbar. Y esto significa normalmente vejez, poca estatura, probablemente rigidez y suele ser un trastorno crónico. El componente de derrotación se puede producir tanto con disco herniado, con espondilosis y estenosis, y causa tanto flexión como extensión. ¿Qué es el sistema de movimiento que para mí es tan importante? Se trata de un sistema fisiológico del organismo, del cuerpo, que tiene disfunciones o alteraciones que debemos diagnosticar como fisioterapeutas y el desarrollo y mantenimiento de este sistema debe ser guiado por el fisioterapeuta. Es decir, debemos guiar el desarrollo de cómo se mueven las personas desde que nacen hasta que ya no se pueden mover, igual que el dentista sigue, hace el seguimiento de los dientes desde que salen hasta que ya no se pueden utilizar en la vejez. El sistema de movimiento por definición es un sistema fisiológico que funciona para producir el movimiento del cuerpo en su totalidad o de sus partes componentes. La interacción funcional de estructuras que contribuyen al acto de moverse. Yo creo que esta definición es muy buena porque se aplica a todos los niveles de la fisiología, sea cómo la insulina atraviesa las membranas, cómo se reclutan las neuronas o cómo el hombre se mueve en su entorno. Nos da un centro de atención, pero al mismo tiempo no nos restringe en el nivel de interés. Este es un diagrama del sistema de movimiento. Se produce, como saben de sus estudios y de su ejercicio, de su profesión, el sistema muscular, el esquelético y el nervioso. Y la interfaz entre estos sistemas es la biomecánica, porque todos ellos producen movimiento. Y los sistemas metabólico, pulmonar y cardiovascular son necesarios para la salud y la viabilidad de los otros sistemas, pero también se ven afectados por el movimiento. En los Estados Unidos estamos haciendo un gran experimento de testar el sistema metabólico para ver cuánto podemos comer y lo poco que nos podemos mover y aún así sobrevivir, como ustedes bien saben. Los sistemas biomecánicos, ¿por qué la cadera afecta la zona lumbopélvica? Y a menudo lo digo porque si alguien me dijera, Shirley, ¿qué es lo más importante que has identificado en tus 50 y tantos años de profesión? Y es que el cuerpo toma el camino de la menor resistencia para el movimiento. Se mueve donde es más fácil moverse. Y uno de los factores que contribuyen a ello es lo que yo denomino la flexibilidad o la rigidez relativa. Y la definición de la rigidez relativa es que si tenemos dos resortes en secuencia con distintos grados de rigidez, y la rigidez es el cambio en tensión por un cambio de unidad en la longitud. Cuando se aplica tensión a cada resorte, el menos rígido se alargará. Es decir, con una columna flexible, cuando se mueve, el movimiento ocurrirá en la articulación más flexible. Y la razón por la que existe un cambio de rigidez en distintos músculos se debe a las posturas o los movimientos repetidos de las actividades cotidianas y del deporte. Por tanto, una articulación se hace más flexible que otros adyacentes a causa del descenso del grosor de los discos, la laxitud de los ligamentos se mueve más fácilmente en una dirección específica. Y como se ha mencionado, algunos de los músculos insertados en la articulación son más rígidos que otros músculos insertados en secuencia o alrededor de esta articulación. En este joven no es muy flexible y tiene buenos abdominales, como muestran estos resortes tan tensos. Cuando dobla la rodilla no pasa nada, el recto femoral se alarga y aquí vemos un problema de rigidez alterada. Su espalda es flexible, sus abdominales no son lo suficientemente rígidos y cuando flexiona la rodilla, entonces se longa el recto femoral y se rota y rota la cadera y esto causa un síndrome de extensión lumbar. Aquí tenemos dolor lumbar, esta es la señora que hemos visto caminar en primer lugar y cuando flexiona pasivamente su rodilla, su pelvis no solo rota, sino que también se ladea anteriormente y rota la pelvis porque la extensión de la banda hiloteovial de la fascia lata. Y cuando flexiona la rodilla derecha, rota aún más que en el caso de la rodilla derecha, o sea, la izquierda más que la derecha. Por tanto, su espalda se moviliza con cualquier movimiento de su extremidad inferior. En este sistema, en los síndromes del sistema de movimiento, hay una serie de suposiciones y es que el dolor lumbar se asocia con el movimiento en una dirección específica que podemos identificar una serie de subgrupos que es la repetición de los movimientos y las posturas prolongadas las que causan que la articulación desarrolle una susceptibilidad direccional al movimiento, lo que induce a cambios tisulares oísticos que contribuyen a esta flexibilidad relativa porque el cuerpo toma el camino de la menor resistencia posible al movimiento que contribuye a este síndrome. Tenemos los cambios ísticos o tisulares neuromusculosqueléticos y biomecánicos. Y la teoría que estamos poniendo a prueba es que la susceptibilidad direccional al movimiento, sobre todo, es una hipermovilidad de movimiento accesorio. Hipermovilidad de movimiento accesorio es la mayor causa de lesión y degeneración de los tejidos. Y tenemos que también entender que el dolor músculo esquelético es una patología progresiva asociada con cambios degenerativos que todos estamos sometidos y afectados por el estilo de vida. En este síndrome, este síndrome recibe el nombre de la dirección del movimiento que más sistemáticamente causa dolores y cuando se corrige el movimiento, se reducen o bien se eliminan los síndromes. Los factores que contribuyen son las alteraciones kinesiológicas observables y los movimientos de la cadera que causan movimientos de la columna y las alineaciones y los movimientos del tronco están alterados y los mecanismos de control de la zona lumbopélvica también son anómalos. Los síndromes son muy sencillos y estos son los nombres extensión, extensión, rotación, flexión, rotación y rotación. ¿Por qué clasificamos estos síndromes? Primero porque estoy totalmente convencida de que nadie pensará jamás que consideremos saber nada si no le ponemos una etiqueta. Tenemos que identificar los distintos factores que contribuyen a cada uno de los síndromes. El tratamiento es distinto para cada uno de ellos y es la única forma que podemos abordar el tratamiento y la prevención con eficiencia. Aquí tenemos una tabla para sobrellar una serie de cuestiones. Si tenemos un síndrome de extensión, probablemente eres mayor, bajo y tienes un trastorno crónico y si tienes flexión sueles ser joven, alto, agudo y suele ser una discopatía. Si tienes rotación, los abdominales oblicuos probablemente tienen mal control, extensión, malos abdominales, pero pueden ser demasiado buenos en la flexión y contribuir al problema, precisamente porque los abdominales están tan bien. Los extensores de la espalda suelen estar bien en rotación, en problema de extensión, pero en mal estado en la flexión. Los rotadores y flexores de la cadera, rígidos cortos en rotación, rígidos cortos en extensión, buenos y largos en flexión. Los extensores de la cadera, en rotación rígidos, en extensión buenos y largos y en flexión, en cambio, rígidos y cortos. La actividad probablemente requiere rotación como por el trabajo o por actividad física. En extensión sueles estar sentado o cuando vuelves de inclinarte hacia adelante y si tienes un problema de flexión, te sientas en flexión. Con esta tabla, las intervenciones van a ser muy distintas para cada uno de estos pacientes y problemas. Aquí la idea es que si tenemos una columna joven, queremos impedir que parezca o que se vuelva anciana y degenerativa. Y la importancia se muestra aquí. En más de mil personas en las que se examinaron las columnas vertebrales entre 18 y 55 años de edad, se observaron estos cambios. El 40% de los de menores de 30 años tenían discopatía degenerativa. El 90% cambios vertebrales entre 50 y 55 años y hay una alta correlación entre la cantidad de degeneración y el dolor lumbar. Y como sabéis vosotros, los segmentos más afectados son L5-S1 y L4-L5. ¿Cuál es nuestra estrategia para la prevención? Detener el movimiento en articulaciones que tienen un rango de movimiento, un arco de movimiento limitado, sobre todo la rotación, y asegurar movimientos precisos en articulaciones que tienen mucho arco de movimiento, la cadera, e impedir los movimientos asociados en la columna. Solo tenemos uno o dos grados de rotación en cada segmento lumbar, excepto en el L5 y S1, y no debería rotar porque acaba destruyéndose. En esta joven que os he mostrado antes, que está en una posición extendida muy exagerada, le hice contraer los abdominales y esto simplemente ya le quitaba los dolores y le mejoraba la postura. La cura llegaría cuando la contracción activa fuera sustituida por la pasiva. No tiene que seguir toda la vida contrayendo activamente los abdominales, simplemente cambiarlos para que de este modo se contraigan de forma pasiva y no solo activa. ¿Cuáles son los cambios a los que deberá atravesar? El recto abdominal, los abdominales oblicuos externos tienen que acortarse. Este es el diagrama que muestra que los músculos pueden acortarse, pueden perder sarcómeros en secuencias, en series y acortarse. También los músculos cambian de rigidez y la rigidez es la resistencia pasiva a la elongación. Hay una propiedad muy importante de la rigidez que se correlaciona mucho con el tamaño de los músculos. Es cuanto más largo, más rígido. En esta joven, el problema era que sus abdominales eran demasiado poco rígidos y los flexores de la cadera eran demasiado rígidos, no cortos, sino rígidos, un gran resorte. Por tanto, para curarla teníamos que hacer que los abdominales, el resorte fuera más rígido y los flexores de la cadera eran menos rígidos. Y el componente elástico es la titina, que es una proteína que se adhiere a la miocina en la línea Z, en la 6-miocina. Y así, con esta secuenciación, se hace más rígido el músculo. Si observamos el volumen muscular y se correlaciona con su rigidez pasiva, hay una alta correlación entre el tamaño de un músculo y su tensión pasiva. Por tanto, la regla general es que el movimiento que causa dolor no se realiza de forma correcta y que lo que debemos hacer es interrumpir el movimiento que causa dolor y hacer que el segmento adyacente se mueva mejor. El secreto, no es un secreto, de hecho, la estrategia de tratamiento es que se mantenga estable. Aquí tenemos los síndromes de extensión lumbar. Aquí tengo fotos de todas estas mujeres. Aquí tenemos una mujer con un síndrome de extensión. No porque tenga las caderas rígidas, sino porque es demasiado flexible. Se inclina con demasiada facilidad. Tiene un síndrome de extensión por su cifosis y, de hecho, es una persona muy rígida. Aquí tenemos una estenosis vertebral. Un problema con extensión, como todos los pacientes de estenosis vertebral. Otro gimnasta con la rodilla flexionada, con una extensión lumbar excesiva porque el recto femoral es demasiado corto y sus abdominales no son lo suficientemente rígidos. Si lo fueran, entonces el recto femoral no sería corto porque la rodilla se flexionaría sin ladear la pelvis. Y esta mujer, aquí tiene la espina anterior superior ilíaca con este ladeo de la cadera antes de llegar al límite de la longitud del músculo y cuando baja la pierna sigue rotando, aladeándose su pelvis. Y esto no se puede relacionar con lo corto del músculo, sino con la rigidez relativa. Aquí tiene un flexor de la cadera corto y, si lo comparamos, esta será la que tenga dolor de espalda y esta otra no. No tiene que ver con lo corto del músculo, sino con la rigidez relativa de la columna frente a la musculatura de la extremidad inferior. Otra mujer con un síndrome de extensión lumbar, síntomas eliminados deteniendo la extensión de su espalda. Y aquí un joven con flexores de cadera muy cortos que tienen extensión lumbar y no podía extender la espalda bien por el ladeo de la pelvis anterior. Personas que por lo general tienen abdominales demasiado desarrollados, espalda plana, un ultramaratoniano. Él es submarinista de competición, tiene flexión lumbar, a pesar de que flexiona bien las caderas, y sigue teniendo flexión lumbar y se sienta en flexión lumbar, a lo que contribuye el desarrollo excesivo de sus abdominales. Y aquí tenemos al maratoniano. Cuando se inclina hacia adelante, no tiene una flexión lumbar excesiva, pero sí una falta de flexión de cadera, y tiene que sacar la espalda de la flexión que sufre y también se sienta en flexión lumbar. En estas personas, los músculos de la cadera son más rígidos que los de la espalda, de forma que flexionan ahí en lugar de flexionar en las caderas. Por tanto, estirar un músculo, y esto lo quiero subrayar mucho, estirar el músculo no corregirá el movimiento de la espalda, pero corregir el movimiento de la espalda acabará estirando el músculo. Estos son ejemplos de rotación. La mujer que les he mostrado antes, esto es un joven con una radiculopatía, y ella también, estos son problemas de rotación. En este vídeo, la mujer que les he mostrado caminando, cuando le pido que haga una rotación lateral de la cadera, lo que hace es una rotación lumbopélvica. El tórax se mantiene quieto, en lugar de confinar el movimiento a la zona de la cadera, lo que hace es rotar la pelvis, y el tratamiento es decirle, no hagas eso, sino que haz que la pelvis esté quieta, quieta esta zona, y rota tan solo la articulación de la cadera. Aquí tiene que estar el movimiento. Es difícil, es difícil, pero factible. Y similar, la situación de esta mujer, cuando flexionamos su rodilla y la colocamos en una posición para rotación lumbopélvica, a cuando rota la cadera, también rota la pelvis. Y aquí la cuestión es que en la espalda se mueve demasiado fácilmente, y esto es lo que causa la lesión tisular. Cualquier movimiento de la cadera le lesiona la espalda. Y este joven, que tiene que someterse a una operación de hernia discal, si lo ponemos en esta posición, con cuatro patas, vemos una rotación un poco irregular. Cuando se mece hacia delante y hacia detrás, tenemos una flexión de la espalda. No le dejamos volver atrás, pero la idea, y lo pongo esto porque estamos utilizando las carillas articulares para que no haya una superposición. Y después de este movimiento de mecerse a cuatro patas, ya no tuvo que ni siquiera ir a cirugía porque se corrigió la desviación. Mujer con radiculopatía, seis meses antes había tenido gemelos y desarrolló un problema de espalda, y también en esta posición rotaba hacia la izquierda, y rotaba hacia la izquierda porque el iliopsoas derecho tiraba con más fuerza que el iliopsoas izquierdo. Y cuando lo hacíamos moverse hacia atrás, empujándose con las manos, ya no sucedía esto. Y le decíamos que colocar el pie sobre un taburete, el derecho, para que no hubiera tensión en el iliopsoas derecho, mejoró la posición. Es decir, el cuerpo hacía que el iliopsoas no funcionara para evitar una compresión excesiva sobre la hernia discal. Factores musculares que contribuyen a los tres síndromes. Y ahora vamos a hablar de las variaciones estructurales de la cadera. No sé cómo es en España, pero en los Estados Unidos se está identificando una serie de anomalías estructurales en la articulación de la cadera. Atrapamiento CAM y atrapamiento pincer. En el CAM, la cabeza femoral es demasiado grande y el cuello femoral es demasiado grueso. Y os mostraré cómo funcionan estas alteraciones de la cabeza y el cuello femoral, pero también tenemos la anteversión y la retroversión femorales. Al nacer, tenemos una anteversión de unos 40 grados en femor, que se reduce a los 6-8 años bastante, y a los 16 años acaba siendo de unos 15-16 grados esta anteversión. Y aquí tenemos una niña con una anteversión grave. Y estos son diagramas que lo describen. Esta intervención normal de 15 grados, anómala 35 grados. Y en esta cadera nos falta rotación lateral. Esto es más común en mujeres. Los hombres tienden a tener más retroversión, es decir, que la cadera gira hacia afuera, pero no hacia adentro. Un golfista puede desarrollar dolor de espalda o dolor de rodilla si tiene una retroversión femoral porque sus caderas no rotan medialmente. Y una bailarina puede tener problemas de espalda porque sus caderas no rotan hacia afuera, es decir, lateralmente. Las anomalías de cabeza y cuello femoral son atrapamiento de pincer, donde la cabeza es demasiado pequeña para el acetábulo y el atrapamiento CAM, tipo CAM, donde la diáfisis y el cuello son demasiado grandes. Si vemos la epífisis, vemos la diferencia. El acetábulo está más allá del acetábulo o no, dependiendo de si es un atrapamiento CAM o pincer. Este chico, su madre, intentó que moviera las caderas diferentes, se flexionaran, pero tuvo una rotura que no se podían rotar más porque tenían una enorme cabeza del fémur y un cuello demasiado grande. Y en la operación a la que se le sometió, pues le redujeron el tamaño del cuello y la cabeza femoral. Retroversión acetabular, donde la pared anterior del acetábulo cruza hacia la pared posterior. Es decir, que el acetábulo anterior se interpone en el camino del fémur y esto causa anomalías en la articulación de la cadera. Este hombre tenía dolor de espalda, tiene una espalda muy plana, muy recta y flexiona demasiado porque sus caderas no se flexionan. Y no se flexionan porque tenía un atrapamiento de CAM y no se puede flexionar a más de 90 grados. Hablaremos un poco ahora de la investigación, de las pruebas de laboratorio. Hemos hablado de lo importante que es la investigación en fisioterapia y estos son algunos ejemplos que les puedo dar. Así preparamos a nuestros sujetos para la investigación. Les ponemos estos reflectores, marcas reflectoras en el cuerpo y con seis cámaras seguimos sus movimientos en 3D. Y esto es el aspecto que tendría con sus marcas reflectoras y primero miramos la rotación lateral de la cadera. Lo que hacemos es calcular el ángulo... Se ha acabado el puntero. El ángulo alfa, la rotación lateral y el ángulo Z. Vemos lo que ocurre con la pelvis con rotación lateral de la cadera. Lo que calculamos... Esto es el movimiento de la cadera y esto es el movimiento de la pelvis. Vemos la diferencia entre el momento en que empiezan y cuanto más alejado están al inicio, mejor será los hombres y mujeres con dolor lumbar. Los hombres tenían un mayor porcentaje de la rotación lumbopelviana total al 60% de rotación externa de la cadera en comparación con las mujeres. Estas dos barras, los hombres con dolor lumbar, rotaban la cadera, se movía la pelvis un 50% del arco total. Con las mujeres era solo el 36% del arco de movimiento total. No solo se mueven los hombres a la pelvis más que las mujeres, sino que además tienen más síntomas. Observamos a los pacientes con un aumento de síntomas, un 43% y los que no tenían aumento de síntomas. Encontramos que los que tenían síntomas había más hombres que mujeres en los que más rotaban la pelvis. El 70% de los hombres tenían dolor al realizar la rotación externa de la cadera y solamente un 36% de la mujer. Creemos que es una función de los músculos más rígidos en los hombres. En comparación con las mujeres, los hombres realizaron más rotación lumbopelviana y en una fase más temprana. Más hombres tenían dolor lumbar en comparación con las mujeres. También observamos personas sin dolor y personas con dolor lumbar. La rotación de la cadera con rotación externa de la cadera la pelvis tardaba más en moverse en las personas que no tenían dolor en comparación con los que sí tenían dolor. Es decir, se mueve más fácilmente con dolor lumbar que si no lo tienes. Lo mismo es cierto para las pruebas de flexión de rodillas. Es importante que esto es la inclinación anterior y esto es el inicio de la flexión de la rodilla. En la inclinación anterior, las personas sin dolor se mueven tan fácilmente como las personas que sí tienen dolor. Pero en la rotación pelviana había un retraso más largo en el movimiento de la pelvis en personas que no tenían dolor en comparación con personas que tenían dolor. Tanto si se trata de flexión de rodillas o rotación de la cadera, hay un movimiento en la zona lumbopelviana que en el caso de los que no tienen dolor, también encontramos que es un ensayo randomizado y controlado que con tratamiento específico para los pacientes, antes el tratamiento la pelvis se movía más, pero después del tratamiento no lo hacía. Los que con tratamiento no específicamente tenían una diferencia en el tiempo de rotación. Todo esto sin ningún tipo de cambio en la cantidad de rotación de la cadera. No se trata de hacer que rote mejor la cadera, sino mantener quieta la pelvis. En resumen, las personas con dolor lumbar mueven la región lumbopelviana en una fase temprana durante los movimientos de extremidades inferiores. Hay alteraciones de las pautas de movimiento. Hay una rotación lumbopelviana temprana y la flexión de rodillas también produce lo mismo. El entrenamiento disminuye el movimiento, los efectos de movimientos de las extremidades. Si mueves las piernas tienes dolor en la espalda. Pero, y si paramos el movimiento desaparece el dolor. En nuestro examen, estas son las pruebas. Por ejemplo, extensión de rodilla al sentarse, rotación externa y abducción de cadera, flexión de rodilla y rotación de la cadera, extensión de cadera. Ahora ya lo tenemos. Todos estos síntomas aumentados en el 54%, 61% en rotación y extensión de las caderas aumentaban los síntomas. Ninguno de las pruebas disminuía los síntomas. Otro punto es que las personas con dolor crónico tenían una prueba positiva en el 67% de las pruebas. Los que tenían solamente un episodio agudo o el primer episodio de dolor, solo un 33% de las pruebas inducían dolor lumbar. Esto sugiere una mayor tendencia para el movimiento en la dirección dolorosa dolorosa con una situación crónica y por lo tanto cambios degenerativos. Este es el resultado de disminuir el movimiento de la espalda. Sí, detenemos el movimiento de la espalda durante estos movimientos. Estos son los porcentajes que vemos. desde el 77% hasta el 93% de las personas tenían una disminución o eliminación de síntomas y el margen de los que quedaron igual fue del 23% al 8%. Podemos detener el dolor si detenemos el movimiento en la espalda. Hay otro punto también en toda esta investigación. Durante la rotación externa de la cadera se aplica esto a los músculos de la parte inferior de la espalda. Tenemos rotación lumbar y extensión de lumbar y también un síndrome de rotación extensión lumbar. En este estudio comparamos los movimientos de la pelvis en pacientes con síndrome de rotación en comparación con síndrome de rotación extensión. Estos son lo que creemos que son las diferencias importantes. En el eje vertical tenemos el inicio el momento en que la pelvis empezaba a moverse durante la rotación externa de la cadera con la pierna derecha. Se empezaba a mover la pelvis con rotación con la pierna izquierda. Esto es lo que nos muestra en los pacientes clasificados como pacientes con rotación. Hubo una alta correlación 9,4 que es muy alta que indica que la espalda se comportaba igual con ambas piernas y esto es coherente con un problema de rotación simétrico. En pacientes clasificados como rotación y extensión más asimétricos no hubo ninguna correlación entre el movimiento de la pierna derecha y cuando se iniciaba la moción del movimiento de la pelvis y la situación de la pierna izquierda. por lo tanto son pacientes muy asimétricos que corresponde con el diagnóstico. Resumen de las pruebas que tenemos de nuestros estudios de investigación exploración estudio de las teorías y las clasificaciones de la zona lumbar. No he presentado las evidencias pero podría hacerlo si tuviera tiempo. Tenemos una gran fiabilidad de la exploración. Seis de nosotros todos con formación y podemos realizar la exploración y conseguir los mismos resultados. Esto incluye movimientos de tronco y de las extremidades. Validez para clasificar en subgrupos de extensión rotación y extensión y flexión. El movimiento de las extremidades produce dolor lumbar. Sabemos que podemos modificar estos movimientos de extremidades y disminuir o eliminar los síntomas. Tenemos pruebas de que la rigidez relativa produce un inicio de movimiento lumbopelviano y es un movimiento muy pequeño pero es importante en cuanto a la diferencia entre los que tienen dolor y los que no tienen dolor lumbar. Esto es muy importante en cuanto al tratamiento. No se trata de estirar ningún músculo. Se trata de impedir el movimiento de la espalda y la rigidez de los músculos que controlan la espalda en lugar de intentar estirar los músculos que cruzan las extremidades. Y esto es lo que he puesto aquí. Por lo tanto el paciente debe aprender a moverse correctamente y tienen que recibir instrucciones en esto. Estrategia de tratamiento y nos sentimos muy seguros en esto. Hemos realizado un ensayo aleatorizado y el paciente se le enseña mantener quieta la espalda y así disminuyen los síntomas. Un hallazgo muy importante del estudio es que hicimos un tratamiento, seis tratamientos, bueno, no tratamientos, sino les enseñamos lo que debían hacer. Llegaron, venían una vez por semana durante seis semanas, les hicimos una instrucción y los síntomas disminuían, continuaban disminuyendo durante seis meses, aunque habían dejado de hacer las visitas después de seis semanas. Se trataba de detener el movimiento en la zona, en la región lombopelviano. Sabes si lo estás haciendo bien porque disminuyen los sistemas, la deformación para las personas es enseñarles dónde moverse, cuánto moverse y qué es lo que está pasando. Estos son los colaboradores, somos todos miembros de la facultad y también estudiantes graduados, colaboración con investigadores en Italia y Japón. Muchas gracias por su atención. Gracias.